¡Buenos días, alegría! ¡Buenos días, señor Sol! ¿Cómo están el día de hoy? Sean todos... Ahora sí, sean todas bienvenidas a Jenny's Home. Bien, el día de hoy es domingo, como todos ustedes saben, yo comienzo mis vlogs los domingos, la mayoría de veces, otras veces los comienzo sábado, otras viernes, depende de lo que tenga por hacer. Y el día de hoy les cuento que tenemos al hombre de la casa, al señor, a don Ángel Enfermito, así es que el día de ayer le puse Vic en la frente, en los pies, en el pecho, en la espalda y hoy no se puede bañar, por eso no vamos a ir a la iglesia. Porque quiero también quedarme a cuidarlo. Estoy haciéndole un desayuno bien salvadoreño, ya fui a comprar pan francés, nada que ver con la dieta, supuesta dieta, pero pues es domingo y porque es domingo se vale. Les cuento que Maylene y ya todos andamos acá despiertos, con hambre, yo me fui a comprar el pan y se me olvidó llevarlas, no sé por qué. Ya hice el cafecito también, vean aquí está ya el cafecito, estoy usando las tacitas que me dio, me regaló, me mandó mi querida. Rosy, del canal Rosy Vlogs, Rosy Bell Vlogs y esta es la de Ángela que le regalamos para su cumpleaños. Estoy pensando chicas, el día de hoy ir a comprar para hacer aquí la estación del café. Tengo varias estaciones que quiero poner acá en la casa y una de ellas en la cocina más bien y una de ellas es la estación del café. Quiero ponerlo todo acá organizado, vean ahí le hice un tecito de manzanilla a arco y Maylene me deja sus utensilios de cocina por todos lados, ya ustedes se imaginarán. Entonces en este espacio, vean el ajo, no lo subí. Aquí tengo los ajos bien bonitos. En esta área lo que yo quiero hacer es poner como, pues sí, mi estación del café y ponerle una bandejita que tenga también el café, el azúcar, canelita y pues todo lo que uno utiliza para cuando necesita hacer café, para no estar abriendo ahí y cerrando. Así es que, si Dios lo permite, vamos a ir a... Si nos queda tiempo, ese ángel se siente un poquito mejor ya en la tarde, vamos a ir a buscar eso porque lo necesitamos. Miren, yo el día de hoy me dejé el cabello suelto, no me he hecho nada. El día de ayer me lo lavé y estoy usando un acondicionador que me regaló mi hermana, que ya volví a comprar y lo tengo que ir a buscar también hoy porque ya se me está terminando. Y es un acondicionador de coco que lo venden en Burlington, yo casi siempre veo así, no les tengo nada de fe porque siento que no sirven en realidad. Pero sí, ese me lo deja bien bonito el pelo y estoy utilizando un shampoo que yo utilizaba cuando estábamos en El Salvador, que es de suave, es uno con olor a fresa. Y este shampoo me deja el pelo súper, súper liso, sin frizz. Miren, este es mi pelo sin planchar, sin secar, nada, se me secó así al aire libre ayer y yo siento que sí se me ve bien bonito. Así es que voy a servir ya porque ya está el agua para el café, ya están los plátanos y vamos a desayunar. Ahorita nos vemos, ¿ok? Bueno, ya está. Bueno, y así quedó el desayuno, bien salvadoreño, nada más falta el huevito picado, ahí están los frijolitos, la crema, el queso y yo me puse un poquito de aguacate que había ahí en el refri. Y pues también, lo mismo, buen provecho chicas. Y ahí están mamá, ¿lista para comer mamá? ¿Tienes las manos limpias? ¿Se enseña la mano? ¡Eseña la mano! ¡Sí! ¡Eseña la mano! ¡Eseña la mano! ¡Di hola! ¡Ay, a ver si están limpias! ¡Muy bien! ¡Di buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días, cámara! ¡Mira lo que va a comer! ¿Qué es eso? ¿Platanito? ¿Platanito? ¿Queso? ¿Queso? ¿Cama? ¿Crema? ¿Y? ¿Frijoles? ¿Frijoles, sí? Sí, lo comió casi. Me encanta que cita la ratona. Bueno, buen provecho, di. ¿Buen? ¿Buen? ¿Provecho? ¿Provecho? ¿Cámara? ¿Cámara? ¡Muy bien! Ahora ustedes son cámara. Ella solo ve y dice buenos días, cámara. Así que ya vamos a comer. ¿Buen provecho? ¿Buen provecho? A ver, Mayleni. Mira, ¿qué color es tu camisa? Blanco. ¿Y qué color son tus pantalones? Rosado. ¿Rosado? Rosado. 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 Sí. ¿Mira? Te ve bien bonita. A ver, una vueltecita. ¿Una vueltecita? No, así. ¿Aquí? No. Bueno, ahorita vamos a salir. Vamos a ir a comprarle la comida. A nuestros perringuis. Vamos. Ay, le voy a comerlo. ¿Valele, Leibón? ¿Valele, Leibón? Ajá. Sí. Sí. ¿Vale? El día de hoy no me maquillade. Vean las ojerotas que tengo, Dios mío. Bueno, ya nos vamos. Chicas, yo les quiero contar un secreto. Miren, toda despeinada me veo. Yo siempre, antes de salir de la casa, ya me peino, chicas, ¿ok? Ya me peino. Siempre antes de salir de la casa, vengo a asegurarme todos los quemadores estén apagados, que no haya nada de encendido, que todas las puertas estén cerradas, que todas las ventanas estén cerradas también. Porque muchas veces, a veces, bueno, me pasó una vez de que, permítanme, voy a cerrar acá, ¿ok? Siempre, bueno, me pasó un par de veces que, miren, sacamos las vallas a soldar, me pasó un par de veces que, que ya me iba yo y me acordé que la estufa estaba encendida y me tenía que regresar a checar. Y una vez sí la había dejado encendida, pero para esa vez creo mi hermano todavía vivía con nosotros porque yo le hablé a él para que me la pagara. Porque es muy importante que se aseguren de que todos se cerraran en su casita para no tener accidentes. No, no digas eso. No, 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 no. Anda en clóset, anda en bolsas de suco. No quería caer en eso. Pero la verdad es que sí, ando bien sucio mi carro, ya tengo bastante, no, no aspirarlo, de nada. Tengo yo, no tengo que hacer. Yo lo hice la última vez. De un chicle a la boca. Bueno. No, mi amor, no estoy hablando con el chicle en la boca. Ahorita vamos a ir donde Ivonne. No. No, dice May. Sí. ¿De quién es esa agua, May? De Alonso. ¿De quién? De Alonso. ¿De Alonso? Sí. Mándale un besito a Alonso. ¿Y a mami? Vamos a pasar donde la gorda. Pasé donde la gorda. Ay, Ángel, Dios mío. ¿Verdad? Sí. Bueno, chicas, dice que esa agua es de mi papá, de Alonso. Alonso es mi papá porque él siempre se sentaba de ese lado. Cuando íbamos donde Ivonne y siempre ponía su agua ahí. Así es que ella lo recuerda. Así es que un besito a Alonso. Vámonos en el nombre de señorita para el segundo parte. Miren, Ángel me anda cobrando. ¿Por qué me anda cobrando? ¿Por qué? Bueno, les voy a enseñar a Ángel pero anda en paños menores y todavía pasas por ahí. Miren, les quiero enseñar lo que compré. Compramos este masajeador en Amazon. Se llama Naipo. Este nos costó $32. Se le puede poner acá para que se caliente. Y se le cambian las cabecitas y comienza a vibrar. Y te puedes dar masaje así por todo el cuerpo tú solo porque tiene como un agarre largo. Ay, está bien rico la verdad. Ven. Se los súper súper recomiendo si ustedes trabajan y pasan por estrés. O estudian y necesitan a veces un masajito. Pues aquí no necesitan que nadie le dé masaje. Uno solo se puede masajear así. Se llama Naipo. Y vale súper súper la pena, la verdad. Qué rico, qué rico, qué rico. Ahorita me hizo Ángel masaje. Y yo le hice a él. Lo que voy a hacer ahorita mismo. Oh, queríamos lavar el carro. Pero estaba súper lleno todos los car wash. Y acá en la casa nos gusta porque se hace una gran mojazón. Y no tenemos toallitas para limpiar el carro tampoco. Sí, tenemos toallitas. ¿Tienes para secar el carro? Sí. Porque no tenemos al tirador. No tenemos. Ah, andale. Bueno, y ahorita lo que voy a hacer yo es... Les voy a enseñar lo que compré en... ¿Dónde fuimos? Fuimos a Sam's Club. Y les voy a enseñar lo que compré. Bueno, no les voy a enseñar todo. Pero les voy a enseñar algunas cosas porque lo demás se los voy a hacer en un video. Miren, Ángel compró esta toalla. Que está bien gruesa y está bien suavecita. Está bien bonito esta toalla, la verdad. Esta la compró y le costó nada más 5 dólares. Y yo compré este. Súper, súper grande, fabuloso. Y este nada más nos costó. Mi amor, ¿me puedes hacer el favor de cambiármelo el agua a las flores? La verdad no, porque estoy enfermo. Ese polvillo de la rosa no hace daño. Entonces, este es de 21 onzas. 1.6 galones. Y este nada más nos costó 7 dólares. Bien, muy buen precio. Y compré este. Unos 5 dólares. El pequeño. Ajá. Y compré este. Miren que este es para limpiar el baño. Bueno, lo voy a utilizar para limpiar el baño. Se los estoy enseñando. No, para limpiar pisos. Este es para limpiar pisos. Pero yo lo compré para limpiar el baño. Vean, es para sí. Hace esta función. De tallar y secar. Supuestamente es para sacar el agua. Vienen dos. Y nos costó 15 dólares. También me pareció, pues, muy bueno. Ahí hay otro. Creo que es un muy buen precio. Y también compré otra cosa. Pero eso se lo voy a enseñar en otro video. Porque eso es parte de la decoración de la cocina. Que ahí viene. Ahí viene pronto. Pues se las enseño. Porque ven mis vlogs. Se las voy a enseñar porque ustedes ven mis vlogs. Es un adelanto del hall para decorar la cocina. Vean. Compré esta alfombra. Compré esta alfombra para ponerla ahí abajo en la cocina. Me gustó porque el estilo y el color. El color da mucho con el comedor. Entonces, pues, me la compré. Esta me costó 12 dólares en Sam's. Pero está grande. Está por 20, por 19. Así es que creo yo, ¿verdad? Está bien. Ya la voy a ir a medir. A ver cómo se ve. Espérenme. Voy a medirla. A ver cómo se ve. A ver si queda. Si no. Sí. Qué bonito. Mira. Compramos también aguas. Y este. Así es que ahorita lo que voy a hacer es me voy a poner a lavar el baño, chicas. No les voy a llevar a que me acompañen. Porque ustedes algunas se aburren de ver tanta limpieza. Me dicen que ya le pare. Pero. Pero sí, eso es lo que voy a hacer. Ah, no. Lo que voy a hacer ahorita es voy a terminar de subir el video. Que está para el día de hoy. Y después voy a ir a lavar el baño. Y después les cuento qué más vamos a hacer. Okidoki. See you later, alligator. Miren, chicas. Tu cabeza está grabando ahorita. Eso es ponerle todo el empeño del mundo a un trabajo, vean. Miren cómo está ahí con todo, bailando. Me tapó Don Ángel, pero ahí está. Mírenlo, mírenlo. Con todos los poderes. Me tapaste Don Ángel. Me seguí tapando. Bueno, ahorita vamos de camino. Chicas, a mí me empezó a doler la cabeza. Yo creo que era por la pincha que andaba. Me estaba doliendo bastante. No sé si es por el hambre. Este, que les estaba diciendo. Que ahorita vamos a ir a comprar algo de almorzar. Para luego hacer un picnic en el parque. Queremos llevar a Meleni al parque. Hoy está rico. Hoy está bien bonito el clima. Muy, muy bonito. Así que para allá vamos. ¿Verdad, Don Ángel? Sí, pero... Don Ángel anda enfermo, Don Ángel. Ando malo de la gripe, Don Ángel. Sí, ando malo ahorita. Ando malito, malito. Y la Meleni se quedó dormida, como ustedes vieron. Y ya se despertó. Ya le cambiamos un outfit porque daba como que... Es que en la mañana estaba fresco. Ya le subí el video de limpieza. Limpiando mi baño. Limpiando el baño de visitas. Y ahorita dejé en jabón el baño de nosotros. Lo dejé en jabón. Y cuando llegué tengo que llegar a la mamá. Así le dicen a uno, los papás, te tengo en jabón. Así le dicen a uno allá. Te tengo en jabón, muchachito, mal portado. A mí nunca me tuvieron en jabón. Pero Ángel me imagino que solo en jabón. Se nacía de tanto que estaba en jabón, Ángel. No, a mí me sacaba en jabón. Ey, ¿se te nació algún día de ropa? No, a mí no. Ay, diga la verdad. A mí no. A mí no. Vos ya me conocen, ya ves cómo soy. Decían a uno allá. A mí nunca me dijeron que me tuvieron en jabón. Pero Ángel seguramente que sí lo tenían en jabón todo el tiempo. Y yo me acuerdo que una vez llegué a la casa de Ángel. Tenía la ropa sucia en jabón. Y se le nació negra el agua. ¡Negra! No era mía, era de Camilo. Era de Camilo, dice. Te van a ver aquí. Van a ver que estás poniendo en mal. Pobre muchacho. Era de Camilo. No, miren. Ángel no. Ángel nunca le pasó eso. Porque nunca le ha pasado aquí. Ángel ha sido un hombre muy aseado. Diferente a todos los que yo he conocido. La verdad, no tengo quejas en ese sentido. No tengo quejas. No he sonado. ¿Qué decís, May? May dice que no quiere sol. May. Maya. ¿No quiere sol? Te lo quito. Lo voy a apagar ahorita. Ya lo apagué. No. No quiere sol, la niña. No quiere sol, mi chuli. No quiere sol. Sí, está. No puedo. No apaga, dice. No se apaga. No puedo. ¿Qué se va haciendo del dos? Oye, ¿qué se va haciendo del dos también? Yo también, ¿verdad? Ay, este señor es hombre. Y ahí en el semáforo quedan. Ahí nos vamos a ir a encontrar. Ahí van a estar. Ahí van a estar. Chicas, aquí reportando. Sí, chocaron. Dios mío, mira qué elbo. Bueno, los que venían corriendo, ¿verdad? Miren los que venían corriendo. Ujule, dos, tres, cuatro carros. Y se dieron un beso, ¿eh? Se dieron un beso. Ay, miren la que no quiere sol. En las manos lleva los calcetines. La que no quiere sol. Ay, no le gusta que rían de ella. Cuidadito. A ella sí le gusta. A ella sí le gusta. ¡Suscríbete al canal!